Yo quería ser director. Siempre empecé queriendo contar historias, queriendo hacer cosas distintas a lo que todo mundo hacía. Yo básicamente me crié viendo tres películas todos los fines de semana con mi padre. Él alquilaba en un lugar de rentas de películas, en la Candelaria. Me comenzamos a ver siempre, una tradición era ver tres películas cada fin de semana. Algo que muy poca gente sabe es que yo he sido siempre un gamer. Siempre he querido tener una consola de videojuegos y lamentablemente cuando era muy chiquito mi madre veía eso como si fuera el aparato del demonio. Entonces por más que yo sacaba buenas calificaciones, ella siempre pensaba que eso me iba a hacer flojo y bruto. Entonces es tan divertido el cuento que hasta San Nicolás me escribía carta diciendo, hablé con tu mamá y estoy de acuerdo con ella de que no tenemos que regalarte consolas de videojuegos porque eso pone a la gente floja y bruta. Casi que la misma cosa que mi madre y decía, wow, esa gente tiene que dejar de hablar. Y mi madre me imagino que es un intento para yo tratar de dejar de pensar en querer una consola de videojuegos. Me regala una cámara básicamente videocasera, sencilla, en su momento dado, de cassettes, me acuerdo perfectamente. Y yo creo que ella nunca se imaginó que eso iba a dictar mi vida hasta el presente, ¿no? Eso cambió mi vida por completo. Le tengo un amor y un cariño horrible, la guardo conmigo. Yo tengo todavía esa ilusión de que cuando tenga una casita un poquito más grande la voy a poner en un cristal, la voy a poner porque claro, con eso arrancó todo este sueño. Cuando yo arranqué, quería estudiar cómo poder convertirme en director. Descubrí que había unos talleres que estaban dando la Universidad de Monte Ávila con la Bolívar Films. Donde básicamente manejabas, manipulabas cámaras. Maravilloso, por cierto. Fue mi primera vez que tocó una cámara grande en mi vida. Y recibías básicamente como una especie de cineforos con varios invitados que eran directores tanto de cine como de publicidad. Donde hablan de sus experiencias y mostraban sus reels. Recuerdo que el último ponente fue Mauro Demur, un argentino maravilloso que tiene una casa llamada Demur Movie. Muestra un reel que me pareció alucinante y dije yo necesito formar parte de esta gente. Y cuando él dijo, bueno, oye, ¿quién quiere venir así pasante? Y yo salté. ¡Yo, yo, yo! Me salté así como un loco. Y él me aceptó en su empresa. Arranqué básicamente de lo más bajo posible. Yo ni siquiera era ni siquiera pasante. Era como un intento pasante. Y esa misma empresa que me abrió las puertas siete años después me dio la oportunidad de dirigir mi primer comercial pago. Lo cual nunca me volvía llegando a mi casa llorando, emocionado de decir, mamá, lo logré. Hice mi primer comercial pago. Y él fue un mentor para mí. Mauro Demur fue una persona que significó algo muy importante para mí. Es una persona que me ha enseñado, me enseñó todo lo que pude aprender a nivel de dirección de publicidad y de persona y de líder de un set de filmación, de dueño de empresa. Y bueno, duré siete años básicamente con él, desde lo más bajo siendo así tonto. Luego asistente, luego comencé a ser runner, comencé a ser productor de campo, comencé a ser productor. Luego salté, hice vestuario por un momento dado. Después hice dirección de arte. Luego hice dirección de casting. Luego hice guiones. Luego hice edición. Luego hice silencia y dirección. Y posteriormente llegué a ser director de la empresa con la cual hice, gracias a Dios, comerciales maravillosos de Pepsi, de Gatorade y de muchas marcas internacionales. Cuando ya logré llegar a ese momento maravilloso de mi carrera dije, bueno, tengo que hacer algo más. Y fue cuando surgió lo de los videos musicales. Amanecer es como el gran video que fue lo que me dio a mí la voluntad de seguir este sueño y decir, sabes que aquí hay algo interesante. Yo no me veía haciendo videos musicales. Siempre dije que quería hacer cine, después de publicidad hacer cine. El compromiso era muy grande. La responsabilidad era bastante. Era su última oportunidad en el mundo musical, así él me lo dijo. Él inclusive vendió su carro, vendió ciertos ítems de su propiedad para poder costear el video. Básicamente tenía su carrera en mis manos. Era mucha presión y yo tenía la fuerte convicción de hacer una pieza digna y demostrar que sí podía hacer un video musical y que yo me sintiera satisfecho con el producto. Inclusive Chino y Nacho cuando vieron el video de Amanecer y la trilogía Amanecer que posteriormente se dio a través de ese gran video llamó su atención y fue cuando me ofrecieron el video de Me Voy Enamorando con Farruko. Y después de ese gran video fue donde abrimos las puertas internacionalmente como productora para recibir propuestas de gente como Kalel Dandy, como Fanny Lu, como Mike Bahía, como Alquilado, artistas ya internacionales que apostaron en nosotros. Inclusive se tomaron el riesgo de venirse con nosotros a rodar aquí en Venezuela, lo cual era maravilloso porque traía artistas de afuera para venir a hacer videos aquí en nuestro país. Ya con Osuna hicimos 25 videos, es el artista con el que más he colaborado en mi haber y videos que nos llevaron a todas partes del mundo, videos que han roto récord Guinness, siendo el artista más visto en el nivel histórico en YouTube, es Osuna, de los cuales de sus 8 videos que han roto el récord, 8 son nuestros. Los 100 mejores videos de la década, Billboard nos nominó a uno de nosotros a las oposiciones, de los 10 videos más vistos en 2019, 3 son nuestros y son logros que hemos adquirido poco a poco, con mucha constancia, con muchas ganas de hacer cosas distintas, siendo trabajo limpio, no sucio, sin perjudicar al compañero, sino más bien tratar de eupar y levantar este gremio y llevarlo a un estatus mucho más grande del que ya está. Cuando Daddy Yankee me llamó, casualmente estaba teniendo una entrevista, me llamó a un número desconocido, me parece siempre cuando un número desconocido, y digo, hey, aquí hay algo, y atendí, y cuando él dice, aquí está D.Y., yo no entendía que era D.Y., disculpa, ¿quién? de Big Boss. ¿Ah? Daddy Yankee. Y yo, ah, Yankee, lo dije, what? Y fue muy emocionante. Eso creo que ha sido algo que la llamada más emocionante que ha sido en mi vida, porque no lo viven. Es bonito ver que hay un resurgir en Venezuela, pero sí te miento que no, o sea, no te miento que me parece como muy difícil de poder describir en palabras lo que este resurgir en el país implica. Entonces creo que la mejor recomendación que les puedo dar, el mejor consejo ahora es inviertan, invierten en sí mismos. Nadie va a invertir por ustedes, inviertan ustedes en sí mismos. Hagan ustedes sus sueños realidad apostando en el presente que están haciendo. Haciendo piezas que a ustedes les motive, que les nazca, que les dé pasión, que se enamoren, que vibran por dentro y suden, y cuando hagan un plan y dan cortes, saltan de la emoción y digan, lo tengo.